En la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aiza González y las autoridades federales y estatales dieron puntual seguimiento al Programa de Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 y al reforzamiento de las medidas de protección de la salud que se aplican en todo el Estado para evitar la propagación del virus. También se evaluaron las acciones implementadas que garantizarán el abasto de alimentos, insumos y servicios y la entrega oportuna de los apoyos sociales del gobierno federal.